¿Quieres saber cómo responder un comentario con un video y cómo fijar un video en tu cuenta de TikTok? En este video te voy a enseñar cómo vas a hacer eso de una forma fácil y rápida. Para saber todo esto, solo quédate en el video y como siempre... ¡vamos al grano! Pero estos pequeños segundos, aprovecho para mandar un saludo a Lidia Córdoba. Gracias por comentar en mi video, gracias por tu apoyo, se te agradece muchísimo. Saludos para ti y para toda tu familia. Ya sabes, si vos también quieres un saludo así como este, no olvides de dejar un comentario aquí abajo del video. Para que yo pueda saber que quieres un saludo y para poderte saludar en mi próximo video. Sabemos que TikTok es una plataforma grande y que hay todo tipo de personas viendo esos videos. A veces cuando subimos un video a TikTok, las personas que están viendo esos videos hacen preguntas de todo tipo. Y qué mejor sería responderle a esa pregunta con un video. Algunos simplemente quieren un video con un saludo. Responder un comentario con un video es mucho mejor cuando una persona hace varias preguntas en un comentario. Para no estar escribiendo un texto entero explicando a esa persona. Para saber todo esto, como siempre, nos vamos a ir a nuestra aplicación de TikTok. Yo lo tengo por aquí y en este momento es que voy a entrar a mi cuenta de TikTok. Una vez estando en nuestra cuenta de TikTok, lo primero que vamos a hacer es elegir un video. Por ejemplo, yo voy a elegir este. Y una vez que estemos aquí, vamos a irnos a los comentarios. Entramos a los comentarios. Y aquí supongamos que esta persona me está pidiendo, me está haciendo preguntas y quiere que le responda con un video. Entonces lo que yo voy a hacer es tocar encima del comentario. Voy a tocar unos segundos encima del comentario para que me aparezca esa opción. Entonces toco en ese comentario. Y ahí está, me salen todas estas opciones. Y en primer lugar me sale responder con un video. Entonces simplemente yo tengo que tocar en esa opción para poder responder con un video a esa pregunta. Voy a tocar en esa primera opción, responder con un video. Tocamos ahí y aquí directamente me sale este comentario que está aquí arriba. Me sale el comentario y aquí ya puedo grabar el video respondiendo a esa pregunta. Aquí puedes explicar todo lo que quieras. El tiempo que quieras. Si quieres hacer una respuesta larga, entonces puedes hacer. Aquí abajo en los tiempos puedes programar qué tiempo quieres grabar ese video. Si quieres que tu video solamente sea 15 segundos, entonces lo dejas donde está. Por defecto está en 15 segundos. Pero si quieres que tu video dure 60 segundos, entonces toca simplemente en 60 segundos para que tu video tenga ese tiempo. Pero si quieres aún más largo todavía ese video que quieres hacer, entonces tocas en los 3 minutos y puedes grabar 3 minutos completos el video. Aparte de eso, también puedes colocar a tu video los efectos que están aquí abajo al costado. También puedes utilizar los filtros si es que quieres grabar el video con filtros. Puedes utilizarlo también y todas estas opciones que aparecen aquí puedes utilizarlo en tu video. Así que ya sabes cómo responder un comentario con un video. No hay excusa. Y otra cosa que puedes hacer en tu cuenta de TikTok es poder anclar o fijar un video. De todos los videos que subiste a tu cuenta de TikTok, puedes elegir uno de esos para poder fijarlo. ¿Qué significa esto de fijar? Tal vez me dirás a qué se refiere con anclar o fijar un video. ¿Qué significa esto? Te lo voy a explicar. Esto significa que cuando subís todos los videos a tu cuenta de TikTok, puedes elegir uno de esos videos para que salga en primer lugar. O sea, en tu cuenta aquí, donde me están saliendo todos los videos a mí. Si anclas un video, cualquiera que quieras que esté más abajo tal vez, si lo anclas, eso va a salir en primer lugar. Yo voy a elegir un video de esto. El video que está en el cuarto lugar. Voy a elegir ese video. Entonces entro. Le ponemos pausa al video y a estas opciones que está aquí al costado, hay una opción que está como tres puntitos. Ahí es donde nosotros vamos a entrar. En todos los videos existe esa opción. Entonces tocamos en los tres puntitos. Y aquí me muestra todas estas opciones. Pero yo me voy a ir a estas opciones de aquí abajo. Y en una de estas opciones de aquí abajo sale anclar. Tocamos donde dice anclar. Yo voy a tocar ahí. Y ahora normal me voy a salir o me voy a ir hacia atrás a mi perfil. Y aquí como pueden ver, el video que estaba en el cuarto lugar se puso de primer lugar. ¿Se dieron cuenta? Este video que está saliendo y donde dice anclado, ese mismo video estaba en el cuarto lugar. Pero ahora me sale en primer lugar. Y así es como ustedes también pueden elegir un video para que salga en primer lugar. Cualquier video. Si tienen un video que tiene pocos vistas y quieren ponerlo a primer lugar para que cuando una persona visite su perfil de TikTok pueda ver ese video en primer lugar. Y tal vez por curiosidad se meta a ver el video. Así te cuente ya más visualizaciones. Tal vez te dé corazones y tal vez también pueda comentar en ese video. Cuando anclas un video hay más posibilidades de que las personas vean ese video porque está en primer lugar. Y esto fue todo por hoy. Recuerda que si te gustó el video, si te sirvió, si te fue útil el video, comparte el video con todas las personas que conoces y con todos tus amigos. Dale like al video y comenta cualquier duda que tengas. Que con gusto yo siempre estoy por ahí abajo respondiéndote a todas tus dudas. Y lo más importante de todo, como siempre te digo, suscríbete al canal que eso es lo más importante. Y activa esa famosa campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada cuando yo suba un nuevo video. Y activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada cuando yo suba un nuevo video. Gracias.